Hace como tres semanas, ustedes me han visto que utilizo mi patineta, hace como tres semanas la descargué en su totalidad y eso no se debe hacer con esas patinetas, porque si se descarga en su totalidad, después la batería ya no carga, ya no se puede cargar eso no lo sabía, pero bueno, fui a un mandado, regresé y de camino de regreso no me fijé que no tenía mucha batería me anunció que no tenía batería, pero yo seguí dándole, entonces la descargué en su totalidad y ya cuando llegué a casa ya no lo pude cargar, entonces intenté varias cosas para pasarle carga mínima para que pudiera de nuevo aceptar las cargas para poder recargarla, pero no se pudo entonces me puse en contacto con la compañía de la patineta y ellos me dijeron que simplemente las removiera y se las mandara a ellos iba a ser un proceso como una semana, el problema aquí es que yo no tenía la herramienta necesaria para poderlo quitar y es que no es cualquier herramienta, es más, miren, déjense las enseñe cuáles es esta, esta es como una especie como de gancho que agarra el tornillo, verdad no se si lo alcanzan a ver, y esto agarra y entonces se puede soltar pues lo que está conectando la batería hacia la patineta porque si tienes unas pinzas y presionas muy fuerte puedes romper ciertas cosas que están adentro como cables muy delicados que se pueden tronar, entonces ellos me dijeron no, espérate entonces tuve que esperar como unos 3, 4 días a que me llegara esto después removí la batería y Ferex no lo quería aceptar porque era una batería que no estaba sirviendo entonces dijeron que era peligroso entonces tuve que esperar a que me mandaran un permiso especial lo bueno que encontré a un chofer amable que me lo encontré en la calle y le dije que se puede llevar el paquete me dijo que no había ningún problema, él me ayudó a pues a cerrar la caja y demás y él se la llevó, entonces llegó la caja, revisaron la batería y después me la van a regresar de hecho el día de hoy llega esa batería, por eso estoy haciendo este video estoy bien contento porque por fin llega la batería y es que mi patineta me permite a mí andar para todas partes sin pues todo ese estrés del tráfico, porque me puedo meter, claro que no puedo ir a lugares lejos pero pues a los lugares que voy cerca voy muy a gusto entonces el día de hoy llega la batería, voy a estar aquí esperando porque necesito firmar para ese paquete así que voy a estar esperando el día de hoy aquí a que llegue precisamente la batería para poderla instalar y por fin poder utilizar mi patineta entonces el video del día de hoy se va a tratar de recibirlo, instalarlo y a ver si funciona y a ver si lo puedo instalar, no vaya a ser que ocupo una herramienta especial para instalarlo que espero que lo incluyan en la caja entonces pues aquí estoy nada más en la puerta esperando a ver si llega el chofer me dice que en unos cuantos minutos puede llegar, tiene unas cuantas paradas más para llegar pero pues aquí estamos esperando y estoy bien desesperado porque ya han sido tres semanas que estoy sin ella y no me puedo mover pues libremente sin ella parece que ahí llegó, ahora sí, parece que ahí llegó estas últimas dos semanas han sido bastante complicadas porque pues he tenido que volver a andar caminando a usar el carro, cosa que casi no me gusta usar pero pues por fin me llegó la batería y ahorita vamos a armarlo con mi patineta porque la verdad ya, ya me muero de ganas de otra vez andar en mi patineta entonces vamos a armarla a ver qué pasa ya, ya me gusta salta ¡Gracias! 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 Y ya extrañaba ese sonido ¡Gracias! Y es que todos tenemos diferentes maneras de pasar el tiempo, distracciones o hobbies El mío es andar en mi patineta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!